Contento de jugar después de la sanción de la FIFA. Muy contento por el equipo, que está muy fuerte y mantendiendo el primer lugar. Con todos los partidos ganados y estoy muy feliz por participar en un club tan grande como es en el que estoy. Un saludo muy grande a Unitel. Tiene 14 años, ya Jaume Cuellar ha desarrollado físicamente realmente una barbaridad en relación a la imagen que le mostramos el año pasado. Y va marcando goles para su equipo, el Barcelona, categoría Cadetes B. Va a cumplir 15 años en el mes de agosto Jaume Cuellar. Así se pronuncia su nombre, Jaume, porque es un hombre catalán. Era nacido en España, es hijo de padres bolivianos. Y por lo menos soñamos que pueda seguir avanzando su carrera en el FC Barcelona. Es muy difícil avanzar en la masía del club más grande del mundo. Pero tenemos ya ahí a un joven con sangre boliviana. Jaume Cuellar ya jugando en la categoría Cadetes B y marcando bonitos goles como este que vemos en esta nota desde España.